El Ministerio de Educación y la Policía Nacional Civil, junto a otras instituciones que trabajan en programas de prevención de la violencia, firmaron un compromiso para dar continuidad al Plan de Prevención y Seguridad Escolar, implementado desde el año 2009 en el Departamento de Santa Ana. Este día hacemos la firma del documento convenio entre las instituciones que trabajamos por la prevención. Nosotros le llamamos el Plan de Prevención y Seguridad Escolar PREVES, que hacemos la firma y el lanzamiento oficial. En el tema de seguridad ya la PNC inició su intervención, de manera como conociendo el terreno, preparando condiciones, porque a partir del 1 de abril empieza ya la intervención en Santa Ana con el tema Santa Ana Segura. El plan busca prevenir y disminuir la violencia en los centros escolares, involucrando a los jóvenes en actividades deportivas, culturales y artísticas, y promoviendo en ellos principios y valores que contribuyan a forjar una cultura de paz. Desde el 2009 nos ha dado resultados. Entonces, tanto los estudiantes, que son nuestra principal razón de ser y nuestra principal atención, para ellos les crea confianza. Ellos ven al policía que está en la escuela como un amigo, no lo ven como el policía que los va a reprimir. La Policía Nacional Civil siempre ha estado comprometida en sus planes de prevención, en todas las áreas. Este es uno de los puntos más importantes de cara a la ciudadanía, porque la prevención es la parte más importante en toda la incidencia delincuencial. Trabajar con los jóvenes, con los alumnos de todos los niveles. Ustedes saben que la Policía Nacional Civil tiene programas de prevención en las escuelas, en los centros escolares. Tenemos el programa de ligas atléticas, también deportivas. Estamos inmersos en diferentes acciones de prevención. Este año el proyecto incluye la atención de 26 centros escolares de diferentes municipios de Santa Ana. No entran todas, entran algunas. Algunas que tienen sus propias características, sus propias características, porque necesitan un poco de atención en lo inmediato, pero al final será con todas las escuelas. La prevención es con todas las escuelas. La policía tiene presencia en algunos centros escolares, no en todos, porque el resto se cubre con patrullajes que están permanentes y pendientes a las horas de entrada y salida de los centros escolares. También tenemos patrullajes en los desplazamientos, tenemos dispositivos especiales, pero también necesitamos la colaboración de los padres en el control de sus hijos. En la ejecución del plan también participan instituciones como la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz, Pre-Paz, y la Unión Nacional de Iglesias Cristianas de El Salvador, UNICSAL. Una de las herramientas poderosísimas es la oración. Si nosotros oramos y dedicamos un momento, somos como 8 millones de salvadoreños. Si estos 8 millones de salvadoreños un día dedicáramos todos tres minutos a la oración. Con imágenes de Santiago Ayala, Arely Parada, S.A. TV Digital.